Música Estamos con los dos ahí del podio, primero y segundo. ¿Cómo fue la carrera? Buenos días, lindo día nos regaló hoy en esta hermosa ciudad apóstoles, a todos los organizadores de la asociación y a la gente apóstoles, felicitarles por las condiciones del circuito y por las hermosas carreras que dio hoy y nuestra categoría de peleada domingo, domingo. Siempre va a dar respuesta al entrenamiento, al trabajo de la semana. Y bueno, encontrando un compañero como Guillermo que siempre estamos en todas las carreras y todo este grupo hermoso hace que las personas grandes que practicamos deporte nos sintamos vivos el domingo para seguir trabajando día a día. Y eso también para los más jóvenes, para que sigan deporte, para que no dejen la bici o cualquier deporte que estén practicando. La satisfacción como padre, familia y como deportista a los hijos y a todos los jóvenes, decirles que no hay nada más lindo que sentirse bien. ¿Costó la carrera? Muy linda, sacrificada. Costó, hasta lo último costó. ¿Venía, el local venía haciendo fuerza ahí para...? Guillermo siempre está, Guillermo siempre está. Gracias, Guille. ¿Se te escapó ahí la victoria? Bueno, primeramente buen día, sí, la verdad que se me escapó, hubo un escapó, digamos un corte de carrera, como se dice, se fueron adelante dos competidores que son buenos, que es Coropesky y otro chico de corriente capital, que es Ramón Blanco, que es un buen embalador. Se fue adelante y por ahí, sin darse cuenta, toca la rueda de Adolfo y se va al suelo. Pero bueno, podía ganar cualquiera, o Adolfo, o Blanco, o Yendrica, bueno, se pudo dar. Así que muy contento, voy a dedicarle este triunfo a mi papá. Hoy cumple 84 años, estoy emocionado, rico. Qué bueno, qué bueno. Gracias al público que vino, dedicarle también el triunfo a mi hijo Bauti, a Sebastián, a Florencia, a mi señora. Agradecer infinitamente a la Municipalidad Apóstoles, que nos dio todo el apoyo para la competencia, así que agradecerle a María Eugenia Safran, a todo su grupo. Y bueno, al pueblo en sí que veo que hay mucho público presente, podemos disfrutar un hermoso día. Y muy contento, cantidad enorme de ciclistas respondieron a este encuentro aquí en Apóstoles, que es la cuarta fecha del Campeonato Misionero. Muy emocionado por el segundo puesto y muy contento por la cantidad de gente que pudo estar presente hoy aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!